Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Tenemos muchas historias para contarles Relatos de vida, datos curiosos e información Que va mucho más allá del acontecer legislativo Así que a partir de este momento no cambia la emisora Porque Voces del Senado estará llena de momentos divertidos Conociendo la vida de los nuevos congresistas Así es Maritza, muy buenos días para ti y para todos los oyentes Que a esta hora de la mañana se alistan para iniciar el día En compañía del mejor programa de información legislativa Voces del Senado Iniciamos contándoles que por primera vez El Senado de la República se modifica En más del 50% de sus integrantes Con una gran participación juvenil Y un 21% de representación femenina Datos que permiten visualizar Una legislatura encaminada A grandes cambios Así es Maritza, pero en nuestro especial Queremos alejarnos de la información legislativa Para acercarnos más a la vida de los congresistas Y para eso iniciamos dando paso A nuestra compañera Laura Munevar Quien se conecta con un congresista Muy reconocido por su obra televisiva Muy buenos días a toda la audiencia De Voces del Senado A esta hora de la mañana Hacemos conexión vía telefónica Con el senador electo Gustavo Bolívar Buenos días, senador Daniela, muy buenos días a ti Y a tus oyentes de Voces del Senado Muchos colombianos lo conocemos Como un hombre de la vida pública Gracias a los libros A sus letras Y a sus guiones Que le ha dado vida A muchas novelas reconocidas A nivel nacional E internacional Pero pocos sabemos del Gustavo Bolívar En la vida política ¿Cómo surgió este sueño, senador? Bueno, mira Realmente yo estoy Soy como militante de causas Hace muchos años La única vez que participé en política Fue en el nuevo liberalismo Con Luis Carlos Galán Fue de sus juventudes Y luego cuando asesinaron al doctor Galán Fui asistente de Enrique Parejo González Que era un galanista también Que fue ministro de justicia Que sufrió un asentado en Budapest También por parte de la mafia Esa es mi única incursión en política Hasta el año pasado Que tuve unas ofertas Tanto del Partido Ver Como de la Colombia Humana De parte de Gustavo Petro Entonces acepté Digamos tener una participación electoral ¿Y por qué ese partido, senador? Bueno, yo estuve mirando Las tesis de ambos De ambos movimientos La verdad me gustan ambas Pero digamos que el candidato Que tenía el Partido Ver En ese momento Que era Sergio Fajardo A mí nunca me ha movido Digamos las fibras Es un buen tipo Digamos no tengo nada contra él Pero no es un hombre Que me entusiasme Entonces Gustavo Petro Sí me entusiasmó bastante Con sus tesis Sobre todo en la parte ecológica Y bueno, decidí irme con ellos Y ahí pues Fui como salí elegido Senador, contémosle un poco A los oyentes ¿Cómo fue toda esa historia Detrás de esa campaña? ¿Un aprendizaje? ¿Alguna anécdota Que le haya marcado? ¿Conocer Colombia Más en profundidad? Sí, claro Nosotros ya habíamos tenido Una experiencia Cuando hicimos con manos limpias Unas manifestaciones Contra la corrupción Por todo el país En 2011 Pero ya como activista No como político Y recorrimos el país Digamos Organizando esas marchas Pero ya en campaña En esta ocasión Fue diferente Porque ya fue un contacto Directo con las personas Que necesitan O sea La angustia que uno ve En las personas Que le están pidiendo Uno a todo momento Cosas y cambios Y reformas Y también soluciones Para los problemas De sus ciudades De sus pueblos De sus comunidades Y eso fue un choque Bastante fuerte Porque no Yo no estaba acostumbrado Como a ir a prometer cosas Y lo primero Que les decía era eso Mira, me queda muy difícil Prometerles Porque yo no soy alcalde Yo no soy gobernador Ni presidente Como para venirles A hacer acueductos Y a las escuelas Y las cosas que piden Siempre Yo solamente voy a ser Un legislador Y esta cosa Entonces algunos Lo entendían Otros no Pero quedé muy tranquilo Porque a pesar de que Me reuní con mucha gente Nunca les hice promesas De ninguna especie Pues digamos Promesas físicas Ya en el recorrido Por el país Pues obviamente Muy conmovido Sobre todo en Chocó En La Guajira Un poco en el Amazonas Aunque me sorprendió Que el nivel de vida De la Amazonas Es superior a estatus Estos otros sitios Porque pues tienen El río Amazonas Que es una despensa De pescado inmensa Pues inagotable Diría yo Tienen muchos alimentos Digamos que hay pobreza Pero hay comida El caso de La Guajira Era distinto Porque no hay nada Ni agua Ni comida Ni colegios Ni acueductos Es un clima inclemento O sea Es una situación extrema En la que vive toda esta gente Bueno senador Y cambiemos un poquito El lado de la historia Aquí en Voces del Senado Queremos más bien Contar un poco De esos congresistas Que están entrando Pero su lado humano Su lado conocido Es muy difícil Indagar un poquito De esa historia Que ya usted Prácticamente lo ha puesto En un escenario público Pero queremos contarle A los oyentes Algo que no sepan De Gustavo Oliver Algo de ese ser humano ¿Qué hay detrás De esas poesías De esas letras De esos guiones ¿Qué sueños hay? Bueno mira Yo soy una persona Bastante inconforme Y con lo que voy consiguiendo Y con lo que voy consiguiendo Entonces siempre me fijo Metas un poquito más allá De las que voy consiguiendo Entonces en eso Soy muy exigente Conmigo mismo Por ejemplo Yo siento que ya Con mis guiones En Colombia Hice lo que tenía que hacer Digamos tener muchos programas En el número uno Incluso en Latinoamérica Pero he querido Dar un salto más allá Como ahora Curcionar en el idioma inglés Entonces me pongo ese reto Lo que pasa es que Se me atravesó la política Por el camino Pero yo iba allá Ya estaba en ese plan De llegar a Hollywood Y no lo desecho Lo sigo buscando Ahora obviamente Me va a quedar más difícil Que siempre soy una persona Que no se conforma Siempre me exijo mucho Buscando la excelencia Siempre creo Que hay mucho que aprender Por más que uno crea Que se sabe muchas cosas Siempre hay algo más Hay gente que le enseña a uno El que menos piensa Le deja una enseñanza Una frase Para su vida Soy una persona Que está en una constante Búsqueda de la excelencia Eso es Gustavo Bolívar A nivel familiar Pues estoy un padre De tres hijos Separado Muy enamorado De mis hijos En mucho contacto Con ellos Hasta incluso Ya están grandes Pero los trato Como si fueran bebés Es una cosa así Muy entrañable Bueno Tengo que aprovechar Una pregunta Que le hemos hecho A todos los senadores Y es Los hemos expuesto Un poco hacia las mujeres Colombianas Soltero Casado Enamorado ¿Cómo es ese tema De relaciones? No, en este momento Estoy soltero Tenía una relación Hace unos meses Terminó esa relación Una relación Un poco larga Pero en este momento Estoy solo Pues más dedicado A Digamos que mi novia Ahorita es Colombia Y más dedicado a eso Bueno, bueno Triste noticia Para las mujeres Para las mujeres Que ya han ido anotando Unos cuantos senadores En su lista Pero bueno Cambiemos un poco El papel Yo prometí No recibir hojas de vida Porque no quiero Ilusionar a la gente Con empleos Pero bueno Para esto Si recibo Unas hojas de vida Por ahí Pero no Espera Es que hay que hablar Un poco De los beneficios Que tendrían También esas mujeres Cocina Poesía ¿Cómo enamorarlas? Yo las enamoro Con poesías Con poesías Me gusta mucho escribir De hecho pues Tengo ahí En mi red social Instagram Ya 553 poesías Escritas como en dos años Y medio Ha sido una disciplina Que me he impuesto Para perfeccionar Un género En el que yo no había Incursionado Que me parece Bastante difícil El de la poesía Y en el que también Me siento a mitad de camino Me falta todavía un poco Pero bueno Yo le doy constantemente Casi a la semana Dos, tres poemas Y algún día Voy a lograrlo Senador Aquí en Voces del Senado Nos han cantado Nos han contado historias Pero nunca nos han recitado Una poesía Recítenos una poesía Bueno Que me conmueve mucho Que no hay amor Más grande Que aquel que se entrega Dos veces Y es porque vi Una pareja Que se volvió Se volvió a encontrar Después de muchos años Y se volvieron a casar Me pareció muy bonito eso Laurita ¿Tú qué opinas? Chévere Chévere Que el amor triunfe Después de todo Pues triunfe el amor Qué bonito cerrar Con esa frase Y decirle a Colombia Que usted cada día Se sigue enamorando de ella Y que no es solamente Ni una, ni dos, ni tres veces La que usted le va a entregar Todo ese amor Por el trabajo Por los colombianos Estamos completamente seguros De que habrá Muy buenas noticias En todo el ejercer legislativo Con su dirección Pues sí Esta es mi segunda vez Que me enamoro Porque ya voy a regresar A darle otra vez Mi amor a Colombia Me había ido un poco decepcionado Porque uno ve que se lucha Y se lucha Y se lucha Y los cambios no llegan Las cosas siguen igual Y entonces llega un momento En que uno dice No, no Como que trata uno De bajar los brazos Pero no Eso es momentáneo Mientras mantenga ese amor Vuelve y vuelve a la lucha siempre Senador Muchísimas gracias Por participar con nosotros Con todos los oyentes Bueno Sandra y Daniela Que estén muy bien Muchas gracias Por la entrevista Voces del Senado Y Sandra Y antes de continuar Con toda la información De los nuevos congresistas Los invitamos A que nos sigan En las redes sociales Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter e Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen los congresistas En Voces del Senado Contamos con la visita De jóvenes Que llegan al Senado Con grandes aspiraciones En la construcción De un mejor país Sandra ¿Con quién Se encuentra usted? Bienvenidos a Voces del Senado A todos los oyentes Hoy estamos muy bien Acompañadas Laurita, Maritza y yo Hoy nos acompañan Dos galanes Bueno, uno que ya conocemos Bien conocido Berto Amor Bienvenido al programa Muchas gracias Sandra Muchas gracias Y otro que bueno Nos sorprende Toda una cajita de sorpresas O una caja de ilusiones Podemos decirlo Más bien Será por una sorpresa política Por una sorpresa musical Por una sorpresa de juventud Por grandes ideas ¿Cómo le podemos decir Antes de decir el nombre Berto? Bueno, podemos decir Pues que No hay ninguna sorpresa Desde el punto de vista De lo que logró Y lo que va a ser Porque quienes lo conocemos De pronto Allá en Barranquilla No nos sorprendemos Pero si es una sorpresa Para el país Porque es una persona Muy joven Y además una persona Que incursionó hace poco En esta actividad Todas las pistas Ya están dadas Joven Músico Por decir no más 31 años Si no estoy mal 32 recién cumplidos Bueno, ya veremos Ya le preguntaremos Bienvenido a Carlos Meisel A los micrófonos de Voces del Senado Hombre, muchas gracias Reciban ustedes Un fuerte abrazo Un saludo muy cordial A todos sus oyentes Y pues Esperamos aquí Pasar un rato agradable Con todos ustedes Unos minutos Para conversar De todo menos de política Entonces empecemos hablando De Barranquilla De esa tierra De la buena política Del buen amor De la buena cultura Que se da en las calles En compañía de sus amigos ¿Cómo retratar Que vive un barranquillero Esta experiencia? Hombre, Barranquilla Como ciudad Capital del Caribe Creo que hay que reconocérselo Es una ciudad Con la que uno puede contar Con la gracia de sentir O de conocer O de aprender Una serie de influencias De todas las regiones del país Incluso yo creo que De todas las regiones del mundo Barranquilla es una ciudad Que cuenta Con una población Inmigrante bastante importante Que nos hace conocer Una riqueza cultural Y una diversidad cultural Muy importante Nosotros en Barranquilla Tenemos una gran ciudadanía asiática Una gran ciudadanía del Líbano Otra porción turca Muchos inmigrantes italianos En mi caso Que yo provengo Por parte de papá De Alemania Y toda pues La raza criolla nuestra Crean de verdad Y generan una diversidad Y una riqueza cultural Muy importante Que solamente yo creo Que se puede vivir En Barranquilla Y creo que uno Como barranquillero Es afortunado De tenerla Hagamos una pequeña biografía Con preguntas Que solo una mujer puede hacer Berto Dame un segundo Novia Casado Soltero Que le gusta Que no le gusta Que cocina Como enamora Todos esos chismes Tenía novia hasta el miércoles De cenizas de este año Ay Dios ¿Qué pasó? No Las cosas Hay veces Que es mejor Terminar cosas A tiempo Sin ningún tipo Se perdió todo el carnaval No, no, no Yo sé que eso es lo que iba Pero ni siquiera Porque estos carnavales Yo los aproveché Para irme para Santander Hacer política En Santander Yo no disfruté De estos carnavales Sino que llegamos El miércoles de ceniza Después de precisamente Mi ida por Santander Y pues tomamos La decisión De dejar las cosas así Y me acuerdo Porque fue miércoles de ceniza Si no, no me acordara De la fecha exacta Bueno, entonces ya las mujeres Pueden ir anotando Senador joven, soltero 32 años Y bueno, nada más que decir Eberto, ¿alguna pregunta Para nuestro senador de la costa? Bueno, el nombre Carlos Meisel Hay un colegio en Barranquilla Que se llama Carlos Meisel Y muy conocido Cuéntele esa historia ¿Qué relación tiene Este Carlos Meisel Con esa persona Que originó Bueno, precisamente Era lo que yo les comentaba El primer Meisel Que pisó Estas tierras colombianas Vino en una misión De educación Se lo trajeron de Alemania Junto con tres alemanes más Y lo distribuyeron Regionalmente en el país Para fundar Las escuelas normalistas De Colombia Y a él lo dejaron En el Caribe colombiano Él vivió de hecho Una época en Santa Marta Entonces empezó a fundar Este tipo de escuelas Y cuando se murió Pues uno de los colegios públicos De la ciudad Le pusieron su nombre Carlos Meisel De ahí se desprende Un barrio Que también se llama así Pero en realidad Eso no tiene nada que ver Con la actividad de mi abuelo Sino que lo que nos explican A nosotros O lo que nos explica La historia Fue que alrededor del colegio Se empezaron a acentuar Diferentes casas Que constituyeron un barrio Y pues que se llamó Después Carlos Meisel En tu caso Yo tengo un barrio Ya que lleva mi nombre Gracias a Dios Primero estuvo el barrio Y después nació él Nació Carlos Meisel Pero viene la familiaridad ¿No? La consagradidad Era su abuelo Mi bisabuelo El bisabuelo ¿Qué hace Carlos Meisel? Bueno Su actividad económica Particular Como sus estudios Dónde los hizo ¿Qué nos puede contar de eso? Pero miren Yo soy un muchacho De Barranquilla Como ustedes me ven Aquí en esta cabina Trato de Demostrar Sinceramente Todo lo que soy Mis virtudes Mis defectos Y pues Llego al Senado Después de prepararme Bastante En todos los temas Que tienen que ver Con la academia Yo estudié ciencias políticas Y gobierno En la Universidad del Norte Tengo varias iniciativas privadas Que no he abandonado Ni pienso abandonar Posteriormente a eso Me fui a hacer un MBA Al Instituto de Empresas De Madrid Llegué en el 2014 Nuevamente A Colombia Me lancé al Consejo de Barranquilla Y gracias a Dios Quedé A los dos años Renuncié Me lancé al Senado Y gracias a Dios Volví a quedar Y pues aquí estoy Con la misma ilusión De seguirle sirviendo A Barranquilla Al país Con mucha fuerza Con muchas ganas Y de verdad Con mucho amor patrio Por hacer las cosas bien Por encima Considero una cosa Antes que entremos En temas más profundos Que el tema De la actividad privada Y de la actividad empresarial Para un político En esta generación Es vital Uno no puede pretender Vivir de la política Y yo aspiro A no abandonar Mis cosas Y mis iniciativas privadas Para poder de verdad Tener una independencia Entre lo económico Y los criterios Que uno tenga Que plantearse aquí Firmemente En el Senado Con cualquier tema Que tenga la agenda nacional Recopilando muchas cosas De las que ya hemos hablado Como la familia Como la actividad económica Y la juventud Hay que decir que Llevas un legado Un legado familiar Un legado de jóvenes Un legado de todo un país Que hay que defender Ese mensaje de emprendimiento Para los jóvenes ¿Cómo sería? Pues mire Aquí varias cosas Con respecto al legado Que tú decías Yo más que el legado Yo creo que el legado Lo que uno mira En el retrovisor Cuando llega A los finales Del camino Yo creo que ahora mismo Lo que yo tengo Es una responsabilidad Muy grande Con una generación Que le está diciendo Al país Que va a hacer Las vainas bien Y esto no es de decir Sino de hacer Y yo pienso Que en la medida Que nosotros Le demostremos al país Con hechos Que de verdad Somos una generación Que está haciendo Las cosas bien Le vamos a abrir Muchos caminos A las personas Que vengan Detrás nuestro Si nosotros cometemos La irresponsabilidad Y la canallada De como generación Hacer las cosas mal El Carlos Meisel Que venga detrás mío Le va a quedar Mucho más complicado De lo que ya me tocó a mí Porque parte del discurso De uno en campaña En cualquiera campaña De elección popular que sea Uno vende el tema De juventud Como un tema de cambio Como un tema de ilusión Como un tema de esperanza Y la gente así lo percibe Pero en la medida Que nosotros No seamos consecuentes Con esa percepción Y que esa percepción Se convierta en una realidad Y en un criterio Que se forme la gente A partir De nuestro desarrollo Como políticos Hasta ahí Se cae la estantería Y por eso creo Que tenemos nosotros Que tener una responsabilidad Con las futuras generaciones Muy grandes Porque el joven Que venga detrás de nosotros Si nosotros No demostramos Que la juventud Es sinónimo De desarrollo Y es sinónimo De buenas prácticas Y es sinónimo De honestidad Y es sinónimo De una serie De cosas positivas Para el país Le va a quedar Mucho más difícil A estos jóvenes Ejercer un camino político Y usted se definía Como una persona Con virtudes Y con defectos En lo personal Una virtud De Carlos Meisel Y un defecto Una virtud De Carlos Meisel Hombre Yo soy muy trabajador Yo soy muy trabajador Familiar Ahí la chica va asegurada Porque es un tipo Que trabaja No va a tener Ella que Ya vamos sumando Vamos bien Aquí hay que trabajar Los dos Aquí hay que trabajar Los dos Yo no soy De los que piensan Que la mujer Tiene que estar en la casa No señor No pero para que no Le dé la carga A ella sola Ah no Para nada Porque hoy en día Hay hombres Que le quieren dejar La carga a la mujer O no Sandra Si también existen Muchos casos Si existen No los conozco Pero si Bueno un defecto Un defecto hombre Yo me doy muy duro Yo mismo Yo soy muy autocrítico Entonces La autocrítica Es buena El problema es que A veces paso De la autocrítica Al inconformismo Conmigo mismo Y eso tampoco Eso tampoco Es bacano Y tengo que controlar eso Tengo que controlar eso Bueno Por tiempos Tenemos que rápidamente Retroceder La paginación Hacia una etapa De la vida De nuestro nuevo senador Carlos Meisel Que también es buena Para contar Senador Caja de ilusiones ¿Qué significa? Hombre eso Eso fue un sueño Que siempre tuve Y que quiero volver otra vez A cantar Yo pues soy cantante Soy gago Tartamudo Y cantante Eso es una dupla Y político Eso es un coctel explosivo Pero el tema De la música Yo creo que es una pasión Que no se va a quitar Nunca de mi vida El que la sienta Me va a entender Lo que estoy diciendo La música es una actividad Muy bonita Es una actividad En la que uno Canaliza Y desarrolla De pronto Muchas energías Puedes expresar De pronto Muchos sentimientos Sean alegres Sean tristes Sean de rabia Sean de euforia Yo creo que no hay Un canal Para evacuar Toda esa energía Más bacano Que la música La música es una actividad Muy bonita Es una actividad Que permite Llegarle al corazón A la gente Y pues espero Que siempre sea Mi hobby Con sentido Dentro de todos Los que tengo Yo invito A todos los padres De familia Que me estén Escuchando a esta hora Que si tienen Un muchachito O una muchachita Con ciertos gustos Por la música Que lo guíen Hacia allá Porque de verdad La música Aporta a la vida De uno Una serie De elementos Muy importantes Y una sensibilidad Que después sirve Para otras cosas Como por ejemplo Para la política Y sobre todo Es una actividad Muy limpia Que requiere sacrificio Y que requiere esfuerzo Que aleja culturalmente A la juventud De caminos Que no tienen Por qué tomar Y pues enriquece Todo el tema Cultural colombiano Y buscamos Que las nuevas generaciones Siempre busquen Conservar Este gusto musical Que tienen Las personas En Colombia Y principalmente En la región mía Que es el Caribe Rápidamente Una canción Para cuando estás triste 11 de marzo De la oreja de Van Gogh Y una canción Para cuando estás alegre La de Diomedes ¿Cuál? La de Diomedes Son tantas La que tú quieras La que quieras Mejor dicho El muñeco ¿Te acuerdas Cómo suena esa canción? A mí se me olvidó No tengo ni idea Yo me acuerdo Pero sí ¿Cómo suena? A ver ¿Cómo suena? Que la canta Que la canta Que es el cantante Y el muñeco Se paseaba El muñeco Se paseaba De la sala El comedor No me mates Con cuchillo Mátame Con tenedor Todo está dicho Bueno, un placer Senador Compartir con usted Un agradable momento Aquí en los micrófonos De voces del Senado Y permitir Que todos estos oyentes Conozcan el lado humano Porque de política Seguramente tendremos Muchas noticias Que dar de su voz Hombre, muchas gracias Sandra Muchas gracias Al equipo Heriberto Laura Muchísimas gracias Y espero que me tengan Por aquí más seguido Invítenme Cuando quieran Si es para cantar Mucho mejor No, sí Lo vamos a invitar a cantar Así es Que venga y cante Qué delicia Bueno, ustedes van a complacerse Entonces con muchas canciones Seguramente vallenatas De nuestro nuevo cantante Y senador Carlos Meisel Muchísimas gracias Voces del Senado Y es el momento De abrirle los micrófonos A las mujeres Hoy contamos Con la participación De la congresista Del partido Mira Aide Elizarazo Quien nos relata Su historia Como madre de familia Y mujer del campo Muy buenos días Un saludo cordial Para usted Y para todos Los oyentes En este momento Que le hacen seguimiento A este prestigioso medio Senadora Cuéntenos Quien es la senadora Aide Elizarazo Bueno, Aide Elizarazo Es una mujer De la tierra De México Cafeteros Del departamento Del Quintío Yo nací en Calarcha Quintío Más exactamente En un hogar Que está De campesinos Un hogar compuesto Por papá Mamá Y diez hijos Es decir Una familia Una familia Bastante numerosa De esos Que hoy por hoy Ya no se dan En nuestro país Nací en el campo Me crié en el campo Y me eduqué En el campo Hoy por hoy Vivo en la capital Del Quintío En Armenia Estoy casada Con un excelente hombre Ser humano Mi esposo Que es patrimonio Dos hijos Dos varones Juan Camilo Y yo no me canto Senadora ¿Cómo podríamos definir Ese papel de la mujer Siglo XXI De eso que hoy Estamos hablando Que es precisamente Familia Hijos Trabajo Estar a cargo De muchas cosas ¿Cuáles son los retos Que tienen las mujeres De hoy? Yo pienso que la mujer De hoy Es esa mujer Luchadora Trabajadora Que además De ser hija Hermana Esposa Madre Es igualmente Comprometida Con la sociedad Desde ya Desde su parte Laboral Profesional Y por este concurso De poder Contocar Más de sus saberes Más de sus experiencias Para contribuir A un mejor país Para contribuir A un mejor desarrollo Y a Permanecer En familias estables Ese es el papel De la mujer Hoy Con esa Constancia Con esa convicción De sacar adelante A esas familias Con honestidad Con transparencia Es decir Familias unidas En valores Senadora Buenos días Le habla Laura Munevar Cuéntenos Una anécdota De su infancia Con sus hermanos Con sus padres Y en el campo Bueno Pues Fueron muchas Vivencias Anécdotas Por ejemplo Como muchas De muchas mujeres Que en esas familias Numerosas Teníamos que Heredar Por la misma Por la misma Carácter Teníamos que Heredar La ropa O el calzado De nuestras Hermanas Hermanos Mayores A mí me Correspondió Igualmente Esa parte También Pero ya Muy Muy distante Desde la edad De mis hermanas Así que Que la ropita Y los zapatos Iban a quedar Un poco Un poco Grandes Senadora Hablemos un poquito Que antes Las familias Eran muy numerosas Ahora Pues En mi caso Por ejemplo Yo tengo Un solo hijo ¿A qué cree Que se deba eso? A la economía Del país ¿A qué? ¿A qué cambio Del país Se debe Que ahora Ya no pensemos En tener tantos hijos? Sí Efectivamente Antiguamente Había un dicho Que decía Que cada niño Que la tuya Nacía con su pan Bajo el brazo Es decir Que en un hogar En una familia Que existían Cinco o diez Necesitaba el alimento Para los cinco O para los diez Y que nadie Se iba a dormir Con su estómago Vacío Hoy lamentablemente En medio De nuestra sociedad Donde vivimos De una escasez De una escasez De una escasez De con mucha Falta de oportunidades Pero sí Anteriormente Pues en campo Prácticamente No lo estaba Por tanto Todo Antes Cuando no había Tanta Tanta vida Citadina Tanta vida Llevada A la lichera A los afanes Como hoy se ve En la sociedad De la sociedad De contumbo Pues ha hecho Igualmente Que nuestras familias Sean Menos numerosos Ya los hogares Hoy se ven De dos A lo máximo De tres O cuatro hijos Y entonces Seguimos Reduciendo Pues el número De las familias O de la Composición De las familias Colombianas Más que Estado Unicado Es a la parte Económica Leyendo La hoja De vida Bueno En sus estudios Figura como Administradora Pública Volvamos Al tema De la Familia Muy importante Además Porque usted Es una De las Líderes Que lleva Ese Tema Como Bandera Senadora ¿Cómo Una Mujer Administra Una Familia Con Sus Hijos De una manera Ejemplar ¿Cuáles Son Esos Secretos Yo soy Administradora Pública Invisada En la Escuela Superior De Administración Pública Precisamente Por las oportunidades En un momento De Terminado Aquí En mi Tiro Tuve Que Estudiar A Distancia Porque Las Comisiones Económicas No me Permitían Estar De Forma Presencial En Una Universidad Pero A la Parte Estudiada Al Mismo Tiempo Realizaba Mis Labores Como Hoy De Madre De Esposa Pero También De Trabajadora Entonces Supimos Con Mi Esposo John Jairo Desde Que Nació Nuestro Primero Hijo Dos El Poder Administrar En su hogar El Dedicar El Tiempo Tanto Él Como Yo Al Cuidado De Nuestros Hijos Al Cuidado De Nuestro Hijo Y Es lo que Hoy Como Gran Legado Y Con Gran Orgullo Lo Digo Tengo Un Lugar Maravilloso Con Mi Esposo Con Mis Dos hijos Uno De 27 Y Otro De 21 Años Muchas Muchas Gracias Senadora Por Compartir Un Poquito De Su Vida Con Nosotros Bueno Sí Saludos Para Todos Los Seguidores De Este medio De Este Prutama Pronto Ya Estaremos Iniciando Nuestra Labor Legislativa Desde Senado De La República Pero Espero Ser Amiga Ser Amiga De Cada Una De Ustedes Y Desde Eje Cafetero Desde La Tierra El Corazón De Colombia Los Disito Para Que Conozcan De Nuestros Paisajes Culturales Del Paisaje Cultural Caquetero Un Saludo Para Todos Anualmente El Congreso de la República Otorga Condecoración A los Colombianos Que Luchan Contra La Corrupción Y Recuperación De Valores Éticos Ciudadanos 18 De Agosto Día Nacional De Lucha Contra La Corrupción Postulaciones Ante Las Comisiones De Ética Del Congreso De La República Desde La Primera Semana De Abril Y Hasta El 29 De Junio Del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser Persona Natural O Jurídica Que Por Su Dedicación Trabajo Y Ejecutoria Se Haya Destacado Como Ejemplo En La Lucha Contra La Corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser Menor De 25 Años Haber Liderado Iniciativas Individuales O Colectivas Donde Haya Trabajado En Recuperación De Valores Éticos Ciudadanos Que Conduzcan A La Prevención De La Corrupción Información A Los Teléfonos 382 4263 Al 382 4235 O Al Correo Comisión De Ética Arroba Senado Punto Goz Punto CEO Nos Despedimos De Esta Emisión Invitando A Todos Los Ollentes A Compartir En Familia Y A Que Nos Hagan Partícipes De Ella Por Eso Es Momento De Que Nos Escriban Al Correo Voces Del Senado Arroba Senado Punto Goz Punto Ceo Para Aclarar Cualquier Duda O Dejarnos Sugerencias Quejas Reclamos Y Comentarios Que Tengan Frente A Los Temas Legislativos Esperamos Que Hayan Disfrutado Mucho De Este Programa Y Si Desean Conocer Más Noticias Legislativas Ingresen Ya Mismo A La Página www.senado.gov.co O Visiten Nuestras Redes Sociales Recuerden Que Estamos En Facebook Como Senado Colombia Igualmente En Youtube Este Programa Se Realizó Bajo La Dirección Del Jefe De Prensa De Berto Amor Beltrán La Coordinación De Mi Compañera De Cabina Maritza Pardo Desde El Máster La Bonita Laura Munevar Y Quien Les Habla Sandra Pupo Nos Despedimos Deseándoles Como Siempre Un Gran Presagio Para Cada Uno De Nuestros Ollentes Buen Viento Y Buen Amar Voces Del Senado Programa Institucional Del Senado De La República De Colombia